La gestión del conocimiento está amarrada, opcionada a algo que ya vimos en el video anterior, las organizaciones inteligentes, las organizaciones que aprenden, porque aprenden a través de las personas. Ese conocimiento va a quedar almacenado o va a quedar explícito en la organización a través de herramientas de almacenamiento, sobre todo aquellas que llamamos bases de datos. Cuando las personas salen de la empresa, el conocimiento se va con ellas, pero si la empresa hizo una gestión del conocimiento, ahora ese conocimiento no solamente es de las personas, sino que también reposa dentro de la organización de tal manera que pueda ser replicado, que se pueda comunicar, que se pueda compartir con el resto de los empleados. En términos muy simples, la forma en que se maneja el conocimiento en la organización a través de medios, a través de herramientas, permitiéndose replicarlo a través de ésta, es lo que se conoce como la gestión del conocimiento. Ahora el valor de la empresa se mide sumando los bienes materiales, como edificios, mobiliarios, y los bienes no materiales, por ejemplo el capital intelectual. Para calcular el capital intelectual, se hace necesario sumar el capital humano, más el capital estructural, más el capital relacional. El capital humano consiste en el conocimiento de las personas, en el quehacer de las personas, en su saber, en su saber hacer y en su ser. El capital estructural consiste en los resultados de las investigaciones, plasmado en patentes, en documentos, en flujo a través de redes de comunicaciones, entre otros. El capital relacional está en su entorno, las relaciones que se tienen con él, a través inclusive de clientes, a través de proveedores. Ya calculado el capital intelectual, se le puede sumar a los bienes materiales, esto nos dará el valor de las empresas hoy en día. La gestión del conocimiento ha provocado que las empresas vean en sus empleados su mayor activo. El conocimiento reposa en las personas, este conocimiento se llama conocimiento implícito, este conocimiento al ser compartido se le va a llamar conocimiento explícito, este conocimiento explícito debe de ser almacenado, bien sea en hojas, bien sea en bases de datos, etcétera, etcétera. Este conocimiento debe de compartirse y al compartirse se pueden utilizar redes de comunicaciones, se puede utilizar un tablero, se puede hacer a través de conferencias, a través de jornadas de capacitaciones. Este conocimiento debe de estar disponible para todos los empleados de la empresa. De esta manera, podemos entonces mencionar el ciclo, que es captar, almacenar y comunicar o compartir este conocimiento. Así, podemos entonces adentrarnos en la gestión del conocimiento. Para almacenar la información y el conocimiento, las empresas cuentan con manuales, cuentan con dispositivos electrónicos, cuentan con bases de datos y cuentan con las mismas personas. Para distribuir el conocimiento o compartirlo, las empresas tienen estrategias y tienen herramientas tales como las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora podemos observar cómo en su ámbito profesional va a encontrar las TIC o las tecnologías de la información y la comunicación involucradas al 100% dentro de su proceso productivo. Ci strainuroко los la información y la comunicación www.cad acá.cada.com.p T assets humanos y las empresas del mercado alcool y la comunicación de gereal de los